Que Dios se levante a favor de nuestros hijos, que Dios se levante a favor de nuestros hermanos enfermos, que Dios se levante a favor de nuestra necesidad, que cuando veamos la nevera vacía, oh, aleluya, que movamos de tal forma el corazón de Dios, que Dios se levante para bendecirnos, que Dios se levante para suplir, que Dios se levante para sanar, aleluya, que tengamos el corazón de adorador, alabado sea el Señor en esta mañana, que provoquemos que Dios se levante de su trono, que nuestros enemigos huyan delante de Él, que se han esparcido, que por un camino venga, pero por si él les hagan corriendo, que el Señor se levante en favor de sus hijos, yo quiero que Dios se levante, y Dios se levantó como las otras veces, y llamó a Samuel, y le dijo Samuel, Samuel, oh, Samuel, el eco de Dios, viene un pacto, viene una promesa, aleluya, Moisés, Moisés, Abraham, Abraham, cada vez que en la Biblia, Dios menciona a tu nombre dos veces, es porque te va a bendecir, aleluya, yo no sé, yo estaría orando desde ya, diciéndole Señor, mencióname dos veces, Ángel David, Ángel David, aleluya, ley, 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 yo no sé, mención a Dios dos veces, pero en todo eso viene algo, viene algo, viene algo, viene algo, viene algo, Aleluya, 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 Samuel, 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 Aleluya, Éme aquí, Señor, para que me has llamado, y Dios le habla a Samuel una palabra poderosa, y le dice Samuel, yo voy a hacer, una cosa tan grande, honestamente, yo no me imaginé jamás, a Dios diciendo, yo voy a hacer una clase de cosas, como diría mi sobrina, una cospe de cosas, déjeme ver como es barato este punto, para que lo entendamos, esto no es fácil, yo voy a hacer una cosa, sobre ti, ¿sabe por qué Dios está diciendo una cosa? o sea, lo que le está diciendo a Samuel es, yo te voy a dar una clase de bendición, que ni tan siquiera vas a tener tiempo, para ponerle nombre, Aleluya, Aleluya, Señor, oh, siento la presencia del Señor, Aleluya, yo no sé que le está hablando a alguien, yo no sé quién lo recibe en esta mañana, pero Dios te está diciendo, yo te voy a dar una bendición, que ni tan siquiera tenemos tiempo, para ponerle nombre, te voy a abrir los cielos, yo te voy a dar una clase de cosas, Aleluya, hay algo, hay algo para ti, hay algo para mí, hay algo para nosotros en esta mañana, Dios quiere hacer algo, pero pastor, ¿qué es? yo no sé, pero ni tan siquiera tenemos tiempo, para ponerle nombre, él le dijo, yo voy a hacer una cosa, sobre ti, que lo que la escuchare, le van a explotar los oídos,